buenas tardes mis queridos alumnos del grado 11 a tener un modelo de habla su docente wilmer man harris garcía hoy vengo a enseñarles unos pequeños truquitos y a meterlos en el mundo de la técnica de la acuarela necesito que se enamoren de esta técnica y que me hagan unos trabajos muy bonitos me han venido sorprendiendo con los trabajos y espero que no vayan a bajar la guardia mano a la obra bueno mi chico estos son los materiales de utilizar cinta de mascarar aquí tengo un juego de cartulina acuarela lápiz y pinceles todos los pinceles que tengamos acá además de eso nuestra acuarela correcto manos a la obra a no se le olvide el poquito de agua para diluir la acuarela se trabaja únicamente con agua manos a la obra bueno chicos regresamos aquí ya previamente le he puesto cinta alrededor de la cartulina la cartulina van a hacer lo siguiente usted la va a tocar de un lado y la va a tocar del otro donde usted sienta que es un poco áspero un poco corroños de este lado es donde se trabaja no del lado que está completamente liso que está completamente suave ya le puse cinta alrededor sin necesidad de calcular la mitad simplemente aquí yo hago esto coloco aquí y divido esto en dos porque lo voy a dividir en dos simplemente porque esta es una cartulina un poquito costosa y yo no lo voy a poner a hacer dos trabajos aquí aquí me haces uno aquí me vas a resolver el otro aquí tengo mis acuarelas esto es básicamente sencillo usted coge el color que usted vaya a utilizar y para abrirlo fácil abre en la parte inferior hay una forma que usted lo va a presionar lo presiona lo gira ya abrió si lo ven facilito mire cómo corrió si tenía bastante tenía bastante presión este bueno ahora no sé qué voy a hacer para que no se me dañe este poquito de de pintura lo voy a depositar aquí y voy a tapar porque esta pintura yo podría decirle mis hijos eso es dinero eso es plata que ustedes invierten y que fácilmente se les puede hay que ahorrárselo no puede estar malgastando todo bueno primero escogemos los pinceles con los cuales vamos a trabajar yo tengo aquí varios del estilo lo que usted consiga si usted consigue uno de brocha grande en por ejemplo mire esta brocha que es grande lo que usted consiga si tiene este lo que usted consiga que es lo primero que vamos a hacer con mucho cuidado como les dije anteriormente acuarela simplemente trabaja con agua vamos a escoger uno de los dos sentidos yo puedo escoger este o puedo escoger este miren bastante empapado voy a mojar todo lo voy a mojar bastante que me quede mojado no muy encharcado pero tampoco que me quede muy seco pero si le voy a dar bastante soltura a este papel listo aquí en la parte de acá también lo necesito un poco húmedo ya ok perfecto bueno una vez haya hecho eso usted miren la parte que yo había utilizado acá en lo rico que se ve entonces yo empiezo desde aquí no voy a esperar que esto seque yo empiezo y me vengo lástima que sea muy delgado y me vengo este es un poco más fuerte pero yo me vengo aquí y usted se va a venir suavecito voy a mover un poco esto que no se me vaya a manchar y voy a mover un poquito esto acá para acomodarme yo más si quieres lo puedes levantar y te vas todo lo vas trabajando hasta la parte inferior te vienes hasta la parte inferior y te debe quedar una degradación desde lo más oscuro hasta lo más claro usted le va a dar 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 y en la parte inferior ya me lo deja así no me lo va a tocar más nada déjelo así se va a ver un poquito mojado se va a ver un poquito empañado déjelo así que eso va a secar eso debe secar bueno vamos limpiando los pinceles los que va utilizando usted va mezclándolo cuando ya el agua la vea como un color como un marrón como le digo como le llamamos marrón sucio marrón sucio es como cuando el río está creciendo que está revuelto ese es un marrón sucio ya y listo debemos tener a la mano para ir secándolos y teniéndolos aquí bueno voy a mover esto un poquito por acá qué viene ahora ahora vienen unos truquitos esto es degradación desde lo más oscuro hasta lo más claro con este ejercicio ya ustedes pueden empezar a hacer un cielo a diluir un paisaje en color cálido color frío color verde el mar ya pueden hacer todo lo que ustedes deseen aquí voy a hacer tres cositas voy a pintar primero esto aquí lo voy a hacer suave a lápiz porque debe ser muy suave una hoja listo aquí que voy a hacer voy a hacer un cerillo lo que llaman un fósforo y el fósforo está prendido listo ese es el segundo truco que les voy a enseñar y aquí vamos a hacer vamos a hacer una palmera listo uno dos tres cuatro que otros y se me ocurriría como podemos coger una moneda y hacemos un círculo aquí ya tenemos uno dos tres cuatro cinco actividades bueno entonces empezamos yo me vengo acá y cojo el color marrón voy a empezar con la parte empecemos por la parte superior listo voy a coger verde oscuro verde claro y se me antoja un poquito de amarillo y listo bueno escogemos los pinceles que usted haya destinado para esta actividad yo puedo humedecer un poquito no mucho y ya hice la actividad yo hago la figura lápiz pues para que ustedes vayan teniendo como como una pequeña visión de lo que se va a hacer mire estos son cantidades súper pero súper pequeñas listo el agua nos ayuda a trabajar ya terminamos la hojita vamos a este lado este color se llama ocre voy a coger este color ocre y si se dan cuenta vamos a hacer un fósforo un cerillo un fósforo que llamamos nosotros normalmente un fósforo ojo rojo tapo vamos con un poquito de amarillo si deseo puedo lavar el pincel si no deseo grabarlo me puedo ir inmediatamente encima de él lo recojo y empiezo a jugar con esto y 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 el mismo color te va indicando a ti donde tienes que quitar la expresión donde tiene que ser un poquito más aquí se ve casi el color de la candela como con este vamos a tocar un poquito aquí y oscurecemos no sé si han notado que en algunas partes se logra apreciar un poquito de azul a veces en las llamas cuando uno enciende un fósforo a veces se logra captar un poquito no mucho pero pero siempre si se logra captar a veces un poquito de azul pues colocamosle un poquito de azul no mucha porque la verdad es que no es mucho y por lo general sale como de la parte de la cabecita del fósforo esto tiene que tener mucha sutileza al momento de crearlo ok y listo segundo ejercicio tercer ejercicio voy a hacer lo siguiente la palmera voy a humedecer un costado un costado de la palmera voy a humedecer un costado nada más el otro costado no lo voy a humedecer listo aquí tengo el marrón que ha salido como un poquito grueso ha salido como un poquito me gusta mucho como salió el marrón este humedezco y me vengo de este lado si dan cuenta que el lado que humede si pues va a quedar un poquito más ¡Homedezco! 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 no sé si ustedes han notado que algunas palmeras tienen como una especie de unas ondas como unos zigzags esto es facilito a medida que va secando y hace el detallito a la palmera en este momento voy a cambiar de pincel y quiero uno que sea un poquito más puntiagudo vamos con este azul es azul pero vamos primero con verde que quiero que tengan pendiente aquí a la palabra miedo no me la busquen no la busquen no la utilicen para nada me voy con un verde miren que humedecí un poquito el verde y 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 pero muy sencillo y 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 el cambio me gusta este delgadito con el amarillo puedo decirle una amiguita y a veces unas traen uno que otro color una que otra línea amarilla el dedo aquí para no como le va cambiando la textura ese amarillo lo voy a ensuciar con un poquito de verde lo voy a ensuciar listo, vieron lo sencillo que fue con un poquito de marrón con un poquito de gris con un poquito de ocre con un poquito de gris restregarlo aquí humedece y así como hicimos el ejercicio que está acá y ya está prácticamente seco así viene el ejercicio de este lado listo entonces vamos a ir tapando porque siempre se nos puede endurecer se nos puede dañar bien acá el último vamos con un poquito de amarillo vamos con un poquito de rojo humedezco el momento en el que usted necesita humedecer el momento en el que usted no necesita humedecer ok ok y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos con negro. Está saliendo tan puro este negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.